Madrid es una ciudad cosmopolita cuya oferta gastronómica internacional ha evolucionado muchísimo en los últimos años. En Madrid podemos encontrar las cocinas de todos los rincones del mundo en sus versiones más auténticas e informales, pero también las más sofisticadas, con refinados restaurantes de alta cocina, un día podemos comer una tratoría tradicional y familiar y otro podemos cenar en un restaurante de alta cocina francesa. Hay taquerías que nos transportan a Puebla, así como lujosos restaurantes mexicanos, chinos o peruanos regentados por chefs de prestigio internacional. Bueno, el tipo de cocina que tenemos en Barracuda es cocina del Pacífico, cocina de las costas de México, que son 8.000 kilómetros del litoral, con lo cual es una cocina súper amplia. Lo que hacemos es una cocina que aproveche el producto de España y que aplicamos técnicas mexicanas a esos grandes productos. En Madrid encontramos cocina americana que va desde el sur de Texas, con unas barbacoas, con su piz, al estilo tejano, hasta cocina argentina, pasando por los ceviches peruanos, con su cocina Nikkei, cocina chifa, rodicios brasileños, todo tipo de gastronomía panamericana podemos encontrarlo en Madrid. Nosotros nos dedicamos al humo, básicamente al asado sureño americano. En diferentes partes de Estados Unidos se utiliza un tipo de asado, más directo o más indirecto. Lo nuestro es básicamente una baja temperatura muchas horas, donde el horno está continuamente encendido, por así decirlo. Y bajo una temperatura muy bajita vamos asando y proporcionando humo. En pocos años Madrid se ha convertido en un paraíso de las culturas de extremo oriente, China, Japón, Tailandia, culturas milenarias que han ejercido una influencia innegable sobre las vanguardias occidentales, aportando nuevos ingredientes y técnicas. Existen izakayas que nos hacen sentir como si estuviéramos en Shibuya y buenos ejemplos de coicina kaiseki o el satsushi más puro. Un mundo fascinante para curiosos y gourmets de espíritu aventurero, que en los últimos tiempos se ha enriquecido con la aparición de restaurantes cada vez más auténticos en los barrios más insospechados. Trabajamos en la comida china auténtica, de cuatro regiones de parte de Shanghai, Pekín, Chuan y Canton. Si el tingsong es muy especialidad de la casa. Si le comento tiene que probar tingsong el chanfeng, es estilo de cantonesa, con masa de arroz rojo especial por fuera, lleva dentro papel de arroz crujiente y marisco verduras. Otro, el típico tingsong de Shanghai, se llama Xiaolong Bao, es la masa de harina trigo con caldo por dentro, se queda jugoso a vapor. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.